¡Cabrón! 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 ¡Arriba a los mexicanos! Y para los que nos recorremos de las viejitas bonitas a loquitas así como a las mamis cuarentonas, apachurros, chiquititas ¡Esto va a estar loco ahí desde los pasos para hacer este show! ¡Algo viejito! ¡Voy a decir un misterio! ¡Se llama El Santo! ¡El Santo de la Bolivia! ¡Cabrón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y arriba los Mandilones! ¡Gracias! Eran o no los Mandilones, ¡tenzamos el peligro de discusión, la verdad! ¡Arriba los Mandilones! ¡Y arriba las superáviles del América! Este es un llano para todos ustedes para que sigan bailando, señoras y señores, vamos con eso. ¡Y que vive el Canelo! ¡Ganamos! ¡Ah, Canelo! ¡Eh! ¡Vamos, vamos en ese lice! Ok, a ver, le pedimos una discusa por ahí. Mi muchacho en el saxofón anda bien enamorado al cabrón. ¡Una malla para el saxofón! ¡Está sonriero el cabrón! Anda en busca de la muchacha, bonita, trabajadora, grama. Él dice que él la mantiene. ¡Está sonriero, maneja un BMW 2013 en México! Así es que la que se quede apuntar, las solicitudes las estamos dando ya, pero se quedaron. ¡Ganamos! 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 ¡Viva México, señores! ¡Viva México! ¿Y dónde está la raza del DF, los Chilangos? Por ahí hay mis llaves de mi carro, mi cartera. No, no es cierto, chiste viejo, chiste viejo. ¡Viva México, chiste viejo! ¡Viva México, chiste viejo! ¡Viva México, chiste viejo! ¡Arriba los poblanos, pinches pipopes! ¿A poco no se inundacen a las pinches fronteras pipopes? ¡Arriba los pipopes! ¡Eso, chiste viejo! La raza de Morelos, tenemos gente de Morelos. Mi gente de Michoacán. Mi raza de Veracruz. ¿De Guerrero, güey? ¿Goricua? ¡No, ni! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y qué tal gente de Guerrero, güey? ¿Hay gente de Guerrero? ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso! ¡Ahora, chuchos! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba las sievas! ¡Eso piche partido me dio que querieron ayer, güey! ¡No, bache! ¿Quién es tu compañera, güey? ¿O quién es la compañera? ¡Oh, no! ¡Feliz cumpleaños! ¡La voy a para la cumpleaños! ¡Esta noche es en la Pancho! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!